Nos acaban de, de manera muy arbitraria, impedir el debate de las proposiciones no avaladas del artículo 18. El artículo 18 es uno de los más delicados porque tienen que ver con los permisos de licencias que los empleadores le darán a los trabajadores. Nuestra proposición buscaba dejar claro que cuando los empleados vayan a citas médicas, bien sea previamente programadas o de urgencia, cualquier incapacidad que surja tendrá que ser expedida por el médico tratante. Algo que es absolutamente tan básico que debe regular las relaciones o los contratos entre los empleadores y los empleados, aquí lo están olímpicamente eliminando bajo además un argumento ridículo y es que no nos queda bien a los congresistas pensar que los empleados podrían inventar excusas médicas de mala fe. Y bajo esa lógica entonces habría que desaparecer todos los contratos en Colombia. ¿Para qué tenemos contratos? ¿Para qué tenemos leyes? Los contratos son para regular relaciones entre dos partes, para que no se cometan abusos desde ninguna de las partes.